Adelante Julián. Ahí ya llegó. Bueno, un Open Space es un espacio muy bonito de conexión y co-creación de diversas personas, ¿no? Con diversas, digamos, diversas elementos que presentar, en fin, y que se da bajo un formato que se conoce como desconferencia, ¿no? Las personas se juntan, plantean las temáticas que quieren abordar, deciden entre las mismas personas cuáles son las temáticas sobre las que quieren conversar y las que quieren ir concluyendo y llegando a algún tipo de conclusión, ¿no? Que puede ser un cierre formal de la temática o puede ser algunas tareas que se disparan hacia adelante, ¿no? Es un espacio muy, muy bonito de conversaciones continuas. De ahí viene un poco su nombre, ¿no? De espacio abierto de Open Space, donde se le baja como la importancia de la estructura, o sea, una agenda planeada, definida y rígida. Se le baja un poco a eso y se le da mucho más peso a las conversaciones que se quieran tener y a lo mismo que va emergiendo derivado de esas conversaciones, ¿no? Entonces, son espacios geniales para compartir saberes, espacios geniales para abordar también ciertas problemáticas, ¿no? Bajo esa misma estructura de ir hilando una conversación entre muchos, muchos actores y que, pues, como les digo, al final nos puede llevar al cierre de las mismas o a generarnos acciones a continuar de allí en adelante. Es, 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 es muy bonito, ¿no? Es, no es, es, es como ese espacio donde se, se plantean poquitas reglas de juego, ¿no? Poquitas reglas de juego para que fluya de la mejor manera y se dé un especial énfasis, como les digo, a la interacción, a la conversación entre, entre, entre las personas. Gracias, Juli. Entonces, repito, como empezamos a grabar hace poquito, repito que el 8 de enero del 2024 estuvimos reunidos a algunas personas de allá del artesano en Pasto y allí nos soñamos el open space, como nos acaba de contar Juliana, un espacio perfecto para detonar cosas, ¿no? En torno a la memoria porque vamos a trabajar en nuestro proyecto está ubicado dentro de las prácticas pedagógicas, artísticas y o culturales. Leo, tienen como principal objetivo la consolidación de un proceso pedagógico en torno a un saber cultural o artístico, el intercambio de saberes de maestros a comunidades o entre comunidades y es evidente en ellos la transformación de un estado inicial a otro deseado. Pueden tener componentes altos de memoria y gestión del conocimiento, así como de proyección nacional a internacional. ¿Preguntas hasta allí? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta, en esta... José, qué rico, y esperen un momentico que entran dos personas más. En esta sesión de trabajo, sí. Bueno, entonces, bienvenidos Andrés y José. Qué rico que nos acompañen. Entonces, recapitulo, vamos a revisar esta convocatoria de Sura de cara a las prácticas pedagógicas, artísticas y o culturales que están en el primer link que yo les acabo de compartir. Igual, si no lo tienen, yo lo puedo volver a enviar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dividir en... No estoy segura si en dos o tres salas porque vamos a necesitar tres cosas. Lo primero que les voy a pedir a todos es que se pongan en el sentido de que ustedes son jurados. Ustedes van a ser los jurados y lo que van a evaluar es lo siguiente. Valoración y selección de proyectos. Entonces, hay un 40% que tiene que ver con la trayectoria, impacto, orden, estrategia, claridad, en estructura y vigencia de sus reflexiones. Ya van a ver que hay unos apartados de reflexiones. Entonces, va a haber un equipo revisando que la trayectoria, impacto, orden, estrategia, claridad, en estructura y vigencia de sus reflexiones estén como cohesionadas, se entiendan y que se reflejen en el proyecto. ¿De acuerdo? Y listo. Listo. Ese es un equipo. Segundo equipo. El van a hacer de cuenta que ustedes van a evaluar el 60% restante que corresponde a la valoración de la propuesta de proyecto en la que se analizará. ¿Alguien me ayuda, porfa, mientras yo voy organizando por acá los equipos a leer esto? Impacto y cobertura. La propuesta aporta significativamente a las reflexiones y transformaciones de la comunidad o territorio en los que se lleva a cabo. La ejecución del proyecto involucra a personas en las comunidades cercanas. Calidad. La propuesta eleva el nivel de las acciones culturales y artísticas y tiene el potencial de convertirse en un referente en su ámbito. Identidad. El proyecto acude a los saberes propios, las experiencias e historias de los territorios en los que se desarrolla. El proyecto destaca o resalta conocimientos, saberes, manifestaciones o identidades de los territorios o comunidades cercanos. Intercambio de experiencias. El proyecto evidencia intercambio de conocimiento y experiencias entre las organizaciones y los territorios que lo realizan. Cada organización aporta su experticia y conocimiento para el desarrollo del proyecto. Coherencia. La propuesta está alineada con la trayectoria y saberes de las organizaciones participantes. Las actividades propuestas aportan al logro de los objetivos del proyecto. Pertinencia. La propuesta aborda las problemáticas del momento y del lugar conectando con las necesidades e intereses de la sociedad. Innovación y creatividad. La propuesta aporta un nuevo punto de vista, herramienta o manera creativa de abordar los temas que motive la apropiación de los participantes o públicos del proyecto. La propuesta es una propuesta realizable técnica y financieramente en el periodo de tiempo estimado. Generación de valor. La propuesta crea valor en el tema abordado, sus participantes públicos, así como para los proponentes. Incidencia. La propuesta puede generar transformaciones, reflexiones, convertirse en tema de conversación o abrir nuevas oportunidades para las organizaciones que lo realizan. Listo, gracias, Juli. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a Carlos Arturo que nos ayude a crear los equipos para, uno, la primera parte que es la coherencia de las organizaciones en sus reflexiones. Hola, Carlos Arturo, ¿no te había visto? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos, un gusto conocerlos. Soy Carolina Lazzaroni, cooperación internacional de Cubadili. Así que, bueno, no, te dejo un segundito más, Liz, que justo voy a prender la luz porque los veo, pero muy en las oscuridades. Acá en Argentina ya es de noche, aparte de un día horrible hoy. Nos tocó, mucha lluvia. Ok, gracias, Karo. Entonces voy a repetir los temas. Primer tema. Equipo que va a revisar la coherencia de las reflexiones frente al planteamiento del proyecto. ¿Listo? Que es el primer, 40%. Segunda, segundo equipo. Va a revisar los ítems que Julián nos acaba de leer para que el proyecto, a ver, están acá. Para que el proyecto tenga estos ítems de impacto y cobertura, calidad de identidad, intercambio de experiencias, coherencia, pertinencia, innovación y creatividad, viabilidad, generación de valor e incidencia. ¿Listo? Y tercero, hay una cosa que nos está haciendo falta y es un logro de la comunidad. Yo dije, no voy a poner más, puse dos. Y dije, ok, me parece importante que las personas de la comunidad de pronto puedan ayudarnos a, puedan ayudarnos a revisar qué otro logro hemos tenido. Ya voy a mostrarles. Perdón, un momentico, porque aquí estoy. Este es el otro link que les envié y están como comentadores. Entonces pueden utilizar este botoncito de acá y comentarnos. Esta es la estructura del proyecto. Así nos mandó Sura obligatoriamente, pues hay que llenar este formato. Aquí está toda la información. Y están los resultados por entidad. Aquí están las reflexiones vigentes. Y luego tenemos aquí los principales logros. Yo puse el reestreno del café artesano. Tengo la divulgación de los oficios y técnicas. Y nos falta uno. Entonces, para que el tercer grupo nos ayude con eso. No sé si hay preguntas adicionales. Hola, Carolina. Hola a todos. Era, acá, Arturo. No, a ti también, Caro. Bien, listo. Vamos a escuchar a la Carolina. Sí, Carolina Arturo. Carolina Lazzaroni. Y ASUS, no sé quién será. Andrés, adelante. Hola a todos. Buenas tardes. Una inquietud rápida. Es decir, lo que vamos a hacer es vamos a revisar un documento o un texto que ya está escrito. Y vamos a hacer la evaluación así como está, ¿cierto? Y puntuamos de 0 a 5 o algo así. Y después damos. No, no, no. Van a hacer los comentarios. No sé, Andrés, si tú alcanzaste a escuchar los ítems que hay. Exacto. Entonces, van a hacer los comentarios. Hagan de cuenta que ustedes son los jurados. Y hagan los comentarios de lo que haga falta colocar en el documento. Lo que ustedes nos van a ayudar a hacer es a revisar el documento que es el proyecto. De cara a cómo lo van a evaluar. ¿Listo? Entendido. Tendo en cuenta que el Open Space es un proyecto que nos soñamos en enero. Y que va a ser un detonante de muchas cosas. Entre esas, básicamente, el tema de la memoria. Porque esa es la convocatoria. El tema de memoria. ¿Listo? Entendido. Gracias. Gracias, Andrés. Anthony, se subió Anthony, se subió Karen. Bueno, vamos a ir entonces a Salas. Mientras Carlos Arturo nos ayuda a organizar los tres equipos. Yo voy a poner. Entonces, voy a volver a repetir cuáles son los tres equipos para Anthony y Karen que acaban de llegar. O alguien me ayuda a contar de qué se trata. Caro. Entonces, ¿alcanzaste a escuchar, Caro? ¿Cómo nos vamos a ir? Bueno, entonces, primero. Un primer equipo que va a revisar las reflexiones de Cuba Dili y de la Fundación Bowie en torno a Carolina Arturo. No te preocupes. Voy a volver a repetir para ponerlos en contexto. De cara a cómo nos van a evaluar los jurados de Sura. ¿Qué es? Que las reflexiones de cada entidad estén amarradas al proyecto. ¿Sí? Que sea coherente. Eso es un primer equipo. Segundo equipo. Va a revisar el proyecto de cara a los seis o siete ítems que nos leyó Julián. O que ustedes pueden volver a revisar en el primer link de Allá y el Artesán. Tercer equipo. Van a ayudarnos a colocar ahí un tercer logro de la comunidad. De la comunidad. Que nos hace falta un logro. ¿Listo? Listo. Entonces, se van a salas. Nos vamos a ir. Yo creo que ¿cuánto nos vamos? ¿Unos quince minutos? Diez. Diez. ¿Y volvemos? Bueno, diez minutos y volvemos. Igual yo voy a estar pasando por las salas. Caro, no sé si tú quieres quedar en un equipo o quieres pasear. Creo que lo ideal sería pasear. Más si hay alguna pregunta de la convocatoria en particular. Yo les puedo ayudar desde ese lugar porque, bueno, es el rol de Cuba. Genial. Entonces, Caro y yo. ¿Cómo están paseando? Sí. Todos pueden pasear en las salas. Si alguno considera que pronto puede ir a aportar en otro espacio. Aplicando los conceptos del Open Space puede moverse. Las salas están para que se puedan mover. Si necesitan alguna ayuda, yo voy a estar en la parte principal orientando y de pronto se siguen sumando personas. No nos vamos a volver a reunir. ¿Listo? Entonces, estamos ya entendidos. Estamos cerrando nuestra sesión de revisión de cómo vamos para el proyecto Sura. Ya tenemos todos los comentarios. Muchas gracias por su asistencia. Carolina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos los comentarios y cerramos mañana a las 2 de la tarde comentarios por si quieren ampliar sus perspectivas. Vamos a abrir cámaras para tomarnos una fotico y subirla a Facebook. Mario Paz, desde Guatemala. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una. ¿Una qué? ¡Ah, qué chévere! ¡Qué rico verlos! Karen. Nuestra querida Karen. Giovanni. Andrés. María del Carmen. Bueno, Giovanni no pudo abrir cámara. 3, 2, 1. Toda la gente en pasto. Muchas gracias. Abrazo grande. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Y Anthony es de Galapa. Chao.